Papá, ¿estás aquí? ¡Eso estuvo cerca! ¡Gohan, ¿por qué estás vestido como Cayo? Se trata de una historia muy graciosa. ¡Espera! ¡Es el supremo Cayo! ¿Y el otro tipo, cómo se llama? ¡El cantote! ¿No se supone que habías muerto? ¿Qué imposible otro portal manchando con su presencia en nuestras tierras sagradas? Me da gusto. Estaba por preguntar dónde estamos. Yo te iba a preguntar qué haces aquí. Tus 24 horas en la tierra no pueden haberse acabado, ¿sí? Ah, sí. Lo que pasa...